Música Ahora básicamente hablamos de los retos que tuvimos como sociedad proveedora de dinero electrónico en El Salvador en nuestro camino desde 2011 a la fecha y los retos a futuro que nosotros vemos ahora ya obtenida la licencia por parte de la superintendencia como sociedad proveedora de dinero electrónico como queremos, como vemos el futuro, como queremos interactuar con los restos jugadores del sistema financiero es el medio perfecto para que la gente pueda organizar sus finanzas e interactuar con un sistema financiero formal por primera vez de hecho invito a los salvadoreños a que puedan probar Tigo Money y encontrar todos los beneficios que puedan tener para no desplazarse para tener sus servicios financieros a la vuelta de la esquina Tigo Money es una billetera electrónica, no tengo que andar cuidando mi dinero sino que lo tengo dentro de mi celular si mi celular fuera robado o fuera perdido mi dinero está seguro porque está en los servidores de Tigo Money y también es importante destacar que cada dólar que se mueve en Tigo Money está respaldado en el Banco Central de Reserva y también es importante destacar que la gente puede hacer que la gente pueda 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 hacer